Música Mi nombre es María Ignacia Lave, yo soy chilena, estoy estudiando la maestría en estudios políticos y sociales en el posgrado de ciencias políticas de la UNAM. Pues me llamo Yuri Azcamilla, soy salvadoreño y estoy estudiando en el colegio de Michoacán en el posgrado de ciencias sociales con especialidad en estudios rurales. Por supuesto con la beca que me va a permitir dedicarme exclusivamente a estudiar, cosa que yo no puedo hacer en Paraguay y que en este momento en Argentina tampoco iba a poder. Y por otro lado porque la Flaxo para mí es como la meca de las ciencias sociales y México es la meca de las ciencias sociales, entonces creo que no hay mejor lugar para trabajar esa temática que acá, sobre todo teniendo en cuenta más allá de la universidad también la diversidad cultural que hay y la oferta educativa además que hay. Entonces creo que, no sé, estoy en el lugar que tengo que estar en el momento que estar. Estuve hace tres años con una beca de intercambio en la Universidad de Guadalajara durante seis meses, pude comenzar a trabajar algunas cuestiones de la antropología y la historia de la ciencia. Y el posgrado, la oportunidad que me ofrece es seguir ampliando y acercándome tanto a mi tema de investigación como a otros factores. Aquí están los archivos, están los volcanes, está el territorio que se está abriendo todavía, pueden hacer investigaciones. Están las coordinaciones de posgrado que permite una gran variedad de acercamientos, están los especialistas, hay de escuelas y un conocimiento que no llega siempre a Europa. Inicialmente lo que planteo en mi protocolo es indagar sobre la represión en la actualidad hacia los movimientos en defensa del territorio con respecto a industrias extractivas, tratar de hacer una vinculación entre las modificaciones a las formas de represión actual con las vinculaciones del pasado represivo guatemalteco. Bueno, lo que estoy trabajando es la materialidad del derecho a la vivienda digna en el marco del derecho a la ciudad y a través de las políticas de vivienda bajo un esquema mercantilizado de producción. Es un poco discutir cómo la vivienda se convierte en un satisfactor de necesidades más allá del alojamiento, entendida como un satisfactor de condiciones de superación de pobreza, construcción de ciudadanía, construcción de capital social, desarrollo humano, en términos de una producción orientada por una política pública. La discusión subyace en términos de cómo el Estado puede garantizar si ha delegado las responsabilidades de esta producción al mercado. Esa es como la discusión general. Siempre positivo. Claxo fue no solo una linda opción de beca, sino la posibilidad del sueño dorado, de poder estudiar tu país de origen estando en México, becado como con todas las opciones académicas y sociales para hacerlo, está bueno. El país como tal me ofreció la oportunidad de poder seguir estudiando a través del doctorado y a través de la beca Claxo Conacyt, de la cual estoy muy agradecida, además por la experiencia cultural que durante todo este tiempo he podido recoger y también llevar y compartir con mi país. La beca Claxo Conacyt específicamente por el hecho de que nos permite poder realizar la investigación, el trabajo de campo en nuestros países de origen, en este caso Cuba. De tal forma el producto terminado, el producto de conocimiento que se harán nuestras tesis de investigación, versará y será útil en temas, tanto para mi país de origen como para México, de tal forma que será provechoso, tanto para mi país natal como para este que me está acogiendo durante dos años. La beca Claxo Conacyt